¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, estamos aquí en el jardín, exactamente en la iglesia de San Francisco, aquí en lo que es todavía Colima, ya casi para entrar a lo que es Villa de Álvarez. Estamos ahorita dando a conocer a pocos lugares de esta zona, que vamos a estar mañana viniendo con una bella conductora, dando a conocer empresas y que vamos a estar manejando ahorita con toda la situación que hay ahorita aquí, pero igual como dice el lema que estamos aventando nosotros, que es con todo Colima, ahora vamos con todo Villa de Álvarez aquí presentes en lo que iba a ser los festejos charrotarinos, que ya se cancelaron, pero vamos a estar presentes viendo empresas. A continuación síganme, continuamos.